Hola, bienvenidos. Me encuentro en el Centro Histórico de Lima, específicamente en la Plaza San Martín. Bueno, el día de hoy, 23 de febrero de 2023, así es como luce esta plaza. Vamos a hacer un pequeño recorrido a pie y los invito a acompañarme. La calle de nuestra derecha, la paralela, es el Girón Carabaya y la avenida que va con dirección hacia allá, hacia donde estamos enfocando, es la avenida Nicolás de Piero, la Ola Colmina. Bueno, actualmente ya no hay manifestaciones. La plaza está bastante tranquila. Esto es bastante inusual para la Plaza San Martín. Si bien hay bocinazos en los carros, está mucho, mucho más tranquila que en otras oportunidades. Como se puede ver, hay bastante resguardo policial en todo el perímetro de la plaza. Bueno, le vamos a dar acá la vuelta y vamos a continuar por esta cuadra que también forma parte del perímetro de la Plaza San Martín. Como se puede ver, hay personas transeúntes transitando sin ningún problema. A la derecha, esos negocios, esos restaurantes con mesas, siglas al aire libre, con terrazas. Bueno, por ahí hay una ambulancia que creo que acaba de salir de la compañía de bomberos que está aquí a una cuadra. Y bueno, allá tenemos el monumento a José de San Martín. Como se puede ver, hay bastante resguardo policial. Aparentemente no hay acceso al interior de la plaza. Entonces estamos circulando solamente por el perímetro. No he intentado ingresar, francamente. Es lo que especulo, porque no veo a nadie ahí adentro. Solamente personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima y de la Policía Nacional. Bueno, estamos aproximándonos a este cruce con semáforo que corresponde al girón de la Unión. Al frente de lo que sería el Hotel Bolívar. Bueno, allá podemos ver el edificio Giacoletti, que lamentablemente fue consumado por un incendio. Perdón. Hace unos tres años aproximadamente, pero ya existe un proyecto para restaurar el edificio. Ojalá que algún día se concrete. Y bueno, vamos a avanzar por aquí. Están los vendedores ambulantes, heladeros, vendedores de golosinas. Sí, aparentemente no hay acceso a la plaza. Simplemente está el personal de la policía resguardando todo el interior. Bueno, allá lo que vendría a ser el ex-teatro Colón. Allá el edificio Giacoletti, que actualmente está en ruinas. Ojalá que algún día sea restaurado. Y aquí la avenida Nicolás de Pierro, la Ola Colmena. Entonces vamos a continuar dándole la vuelta aquí al perímetro de la plaza. ¡Viva! 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 Por ahí continúa el girón de la unión. Nosotros vamos a dar aquí una cuerva hacia la izquierda para culminar con el perímetro de la plaza San Martín. Estos edificios que rodean la plaza San Martín, como se puede apreciar, tienen un estilo republicano. son edificios que, con un buen trabajo de restauración integral, se les puede dar un mejor uso, aprovechar de distintas maneras, porque actualmente son espacios que de alguna manera están subutilizados. ¡Viva! Poco a poco cuando... el plan muestra del centro histórico de Lima sigue ejecutándose seguramente que se va a tener en cuenta todo ello. Bueno, y aquí nuevamente El monumento a don José de San Martín Continuamos por el perímetro Bastante resguardo policial Esto es inusual, como reitero Me parece que todo esto se da en el marco de la Declaración al Centro Histórico de Lima Como zona intangible Bueno, ahora nos aproximamos aquí a otro semáforo Cruce de Avenida Nicolás de Piérola Con el Girón Carabaya A la derecha Vamos a enfocar un poquito Se puede ver en ruinas El edificio, bueno, lo que fue El edificio Marcionelli Que fue incendiado También en las protestas que hubo hace poco Ahí se puede ver que se ha restringido El tránsito Hay una valla metálica Y hay un andamio Que se ha colocado ahí Para proteger toda esa zona Bueno, vamos a continuar Para culminar aquí Con el recorrido Por el perímetro De la Plaza San Martín Y bien Hemos llegado entonces aquí al punto de inicio Y vamos a finalizar también aquí Entonces muchas gracias por acompañarme Los dejo entonces con esta vista De las áreas verdes De la Plaza San Martín Como se puede ver También se les ha dado Perdón, se les ha colocado un cerco Para protegerlas de alguna manera Y bueno Sin más Muchas gracias por acompañarme Hasta un próximo video Cuídense